Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procet Chileno. El día de hoy les traigo una excelente noticia, dado que partió la competencia nacional de tanques año 2022. Espero que les guste. La competencia de tripulaciones de tanque es un ejercicio que realizó nuestro ejército desde el año 2016 hasta el 2019, cuando por razones de la alerta sanitaria se debió posponer. Afortunadamente este año se volverá a realizar. Por primera vez, esta actividad será organizada por una unidad de la Fuerza Terrestre. En esta ocasión, la 3ª Brigada Corazada La Concepción, con sede en Antofagasta. Entre los días, lunes 3 al viernes 7 del presente mes de octubre. El objetivo de esta actividad es evaluar técnicamente a las tripulaciones de tanque que pertenecen a la Fuerza Terrestre, basándose en un modelo que mide las competencias necesarias para la operación del tanque Leopard 2A4 y la toma de resoluciones de los comandantes. Esto fue lo que señaló el director de la competencia, Mayor Juan Pablo Orozco, añadiendo que la relevancia del evento es que en este se pone a prueba el compañerismo, trabajo en equipo y destreza técnica de las tripulaciones, logrando obtener experiencias para aumentar la capacidad operativa de las unidades de tanque. En esta oportunidad, competirán las tripulaciones de la 1ª Brigada Corazada, la 2ª Brigada Corazada, la 3ª Brigada Corazada, la 4ª Brigada Corazada, además del Centro de Entrenamiento de Combat a Corazado Second Back y la Escuela de Caballería Blindada, los que pondrán en la práctica todos sus conocimientos como operadores de tanques. Las tripulaciones serán evaluadas exhaustivamente, debiendo superar eventos de pruebas físicas, tiro de pistola y subapetralladora, simuladores de tanques, identificación de siluetas de objetivos, un evento sorpresa, marcha y orientación terrestre, procedimiento ante el corte de una oruga, evaluación y evacuación de heridos y enfermos, solicitud de pedido de fuego de artillería y tiro de tanques diurno y nocturno. Sin dudas amigos, una excelente noticia, dado que este tipo de actividades permite mantener en los más altos estándares de entrenamiento a las tripulaciones de los poderosos tanques Leopard 2 de nuestro ejército. Obviamente, como siempre hacemos en este canal, los mantendremos informados de todas las noticias que vayan surgiendo de esta importante actividad. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la competencia de tripulaciones de tanque año 2022. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! 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 Gracias.